Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son legales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. Gustave, ven, que vuelvo a ser Señor, y yo soy que se acogiaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!